Digo Astasio Un aplauso Estábamos monitoreando a los que nos aplaudieron Nos aplaudieron todos Alcalde, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros Bueno, el honor es mío siempre poder llegar a esta tribuna democrática de este pueblo que tanto necesito de informadores e informantes como ustedes jóvenes llenos de nuevos conocimientos y de actualidades para enseñarnos a todos lo que nos dignamos a oírlo a ustedes Muy bien, alcalde, recientemente usted destacó Pero comienza por aquí, el alcalde nos trajo a nosotros Ha como cuadrado Venía a coger el cuchillo Ha como cuadrado, le tengo miedo La basura tiene días Lunes, miércoles y viernes Cuéntanos un poco de esta iniciativa, alcalde Bueno, esto es educación Porque definitivamente el tema de los residuos sólidos Empieza por mucha educación Si no educamos a la gente y le damos la información En segundo lugar, sincronizar la ciudad La ciudad hay que sincronizarla No puede ser que yo recojo la basura Y a los tres minutos usted me la tira Y para poder sincronizarla Las expectativas tienen que estar claras Cuando yo hago qué cosa Y cuando tú debes hacer la tuya Lo que yo debo hacer es Decirte que por favor Solo me deposite la basura tres días a la semana Eso parece raro para algunas personas Pero los que han vivido fuera Saben que normalmente la basura tiene días Fuera del país O sea, usted no puede sacar la basura cada vez que le place Porque entonces no es una sincronía Nunca se va a ver la ciudad limpia En este caso hemos dispuesto que la basura En Santo Domingo Este El contribuyente puede sacarla los lunes Los miércoles y los viernes Tres días Para darle respiro a la ciudad Es decir que los martes Los jueves Los sábados y los domingos Usted no debería sacar la basura La pregunta es ¿Y qué hago? Bueno, comprar un buen zafacón Y tenerla contigo O sea, porque la basura es nuestra Hay que acorrarse de esa parte Que la basura la generamos nosotros Y es nuestra Entonces ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las personas No tienen buenos zafacones Nosotros nos acostumbramos A la fundita El supermercado Veme pasando fundita ahí Y la vamos llenando Y desde que tengo cuatro funditas Voy y saco y la tiro Y la tiro Y uno de los enunciados de nuestra campaña Es que la basura no se tira Bueno, alcalde Recientemente usted Hablando de sus logros De los primeros 100 días De gestión Usted aseguró Que la ciudad de Santo Domingo Este Es la más segura Del gran Santo Domingo Y la cuarta del país ¿Sobre qué aspectos usted Afirma Esto que Usted expresó En unas declaraciones Bueno Hay un informe de seguridad Que aunque no sale siempre A la luz pública Está ahí Y que se mide Por cada 100 mil habitantes Que hay Y por cada homicidio Ante los 100 mil habitantes Y es el índice Internacional Para medir la seguridad Que se usa Y por ahí tú puedes decir Que Japón tiene cero Por ejemplo Y tú puedes decir Que Dinamarca tiene cero Sin embargo Tú puedes decir Que Puerto Rico Tiene 28 30 Que Jamaica Tiene 48 Que Tijuana Puede tenerte Casi 50 Y que hay ciudades de México Que tienen 100 El índice En la República Dominicana Al 2012 Era de 22 personas Al 2012 Hoy en el 2010 Anda por unas 10 personas O más bien 10 homicidios Por cada 100 mil habitantes Y hoy La República Dominicana Tiene un índice De 10 La República Dominicana O sea Eso te da Cuando estás por debajo De los dos dígitos Te hace una ciudad segura ya Considerada segura Aunque Usted no la perciba segura Porque una cosa Es la seguridad como tal Y otra cosa Es la percepción De seguridad Por ejemplo Medellín Tiene 22 Medellín tiene 22 Y nosotros Aquí no se comprende Y nosotros En República Dominicana Tenemos 10 Y en Medellín Tú te sientes más seguro Que en algunos lugares En República Dominicana Y la gente viaja a Medellín Con toda libertad Y con toda Franqueza Santo Domingo Este Tiene actualmente 8.3 En el 2023 Tenía 11.2 Es decir Que basado En ese informe Que se produce Y que se Y que se revela Semanalmente Nosotros Decimos Que Santo Domingo Este Es hoy La ciudad más segura Del gran Santo Domingo Y la cuarta más segura Del país El municipio Que usted dirige Como alcalde En estos momentos Está bajo alerta amarilla Por una Activa onda tropical Ya hemos conocido Referencias De intensas lluvias Y como Se ponen algunos barrios Con intensos aguaceros En este caso Cómo están Las previsiones Para Esto que el COE Ha planteado Que son tres días de lluvia Bueno Justo hoy Estaba Diariamente Nosotros Trabajamos El tema del drenaje Y Trabajamos El tema del drenaje Uno a la vez Porque Un drenaje De una esquina Completa Te lleva a ti Un día de trabajo De dos o tres brigadas Tenemos en Santo Domingo Este Dieciséis mil Dieciséis mil Filtrantes El filtrante No es la solución Definitiva Al tema De la Canalización De las aguas Al tema del agua La solución Definitiva Es la previsión Antes de construir O antes de mudarte Porque hay gente Que se muda A la orilla De una cañada Y cuando llueve Dice que se inunda O sea No es que se inunda Que usted vive A la orilla De una cañada Entonces Antes de usted mudarse O antes de usted construir Usted tiene que Y hay gente Que se muda Literalmente Encima De una laguna Que existió Una vez ahí Y que hoy no existe O que la secamos Para que no existiera Y usted puede estar seguro Que por un tema De gravedad Cuando haya mucha lluvia Usted va a tener Inundación Entonces El drenaje No es la única solución Pero es un paliativo Para evitar Que las aguas Se poseen Más allá De lo que es normal De lo que debería ser normal En ese sentido Como comprenderán La basura Tiene mucho que ver Con esto La falta De educación nuestra Hace que tiramos La basura en la calle Los filtrantes Se tapan Los inbornales Se tapan Y cuando viene el agua Eso se produce Entonces Una inundación Santo Domingo Este Estamos trabajando Declaramos tres prioridades Primarias Para empezar Nuestra gobernanza Uno de ellos Era la Uno de ellas Y la más latente Es el tema De las inundaciones La segunda La seguridad Ya les dije Como andamos Trabajando el tema De la seguridad Y la primera El tema De los residuos sólidos Las tres Van de la mano Porque es también Inseguridad Tu llegar por un lugar E inundar Nosotros Que hacemos Que prevemos La lluvia se prevé La lluvia nos sorprende Diariamente Nosotros sabemos Esta semana Que va a pasar Cuando va a llover Ya hoy En nuestra página De la alcaldía Y en nuestra página Personal Hay una alerta De lluvia Estamos informándolo A los ciudadanos Pero también Tenemos brigadas Compuestas por los bomberos Nuestra policía municipal Nuestra policía nacional Y la defensa civil Y en los lugares Donde hay inundaciones Ya nosotros Ponemos puntos De observación Ponemos brigadas De trabajo Para estar alerta Y en lugares Donde hay inundaciones Para desviar El tránsito Por adelantado La prevención Es lo más importante Entonces Eso estamos haciendo En materia Junto con eso Un plan Que nos Que propusimos Y subastamos O consideramos 32 millones de pesos Para invertirlo En limpieza De inbornales En limpieza De filtrantes Y en la mejoría De los drenajes De la ciudad Y lo estamos Ejecutando actualmente Alcalde Para lograr Una gestión efectiva De Santo Domingo Este ¿Cuáles son Las necesidades Que ustedes Tienen ahora mismo Que son las que más Les aquejan En materia De lo que necesita La alcaldía Y con esto Me refiero Por ejemplo A la necesidad De camiones Recolectores Que sé Que ha habido Situaciones con eso Y que usted Ha intentado Solventarlo ¿Cuál es El contexto Actual En el cual Se encuentra La alcaldía En ese sentido? Bueno Lo principal Es poder Ajustar El presupuesto Nuestro Nosotros estamos Ejecutando Un presupuesto Del año 2023 Porque Lamentablemente La alcaldía Anterior No pudo Ponerse De acuerdo Entre regidores Y la Y el ejecutivo El ejecutivo Del ayuntamiento Entonces Estamos Como que vaya Poniéndote una ropa Que ya tú Creciste Para esa ropa Y en un año De elecciones Donde el gasto Se dispara En los primeros meses Asumimos la alcaldía Con un presupuesto Consumido Casi En un 60% Entonces La prioridad Es poder hacer Un uso adecuado Del gasto Enfocado En prioridades Y esas prioridades Como le dije Anteriormente Fue el tema De la basura El tema De las inundaciones Y el tema De la seguridad Con respecto Al tema De los camiones En efecto Contratar una flota De camiones Si yo te la regalo Una flota De camiones Y te digo Tómala La tienes regalada Y no te doy Una asesoría Te instalo Un equipo De por ejemplo Tú vas a A Samaná Que es un pueblo O a Tomayor Que es mi provincia Y tú le dices Te voy a dar 200 camiones Y tú le das Los 200 camiones Pero con la condición Que tiene que moverlo Todos los días Tiene que echarle Gasoil Todos los días Y tiene que darle Mantenimiento La decisión Más sabia Tú ya deciste Quédate con ellos Porque me vas a quebrar El ayuntamiento ¿Entiendes? Entonces No simple No es sencilla La decisión De tú artillarte Con 100 camiones Y creer que Esa es la solución Al problema Porque hay una estructura Detrás de todo eso Resultado final Bueno que se nos dañaron 60 Hay 60 camiones Que diariamente Se quedan En taller Uno porque Están dañados Definitivamente Otro porque Hay que repararlo Y otro porque Porque ya Definitivamente No dan para más Por ejemplo Hay una marca En específico Que no lo vamos a decir Por aquí Pero que de los cuales Se compraron 30 camiones Los 30 están dañados Los 30 están dañados Y poco tiempo Dañados Dañados Hay un acuerdo Una cosa Con la casa Por ejemplo Que los vendió Para darle Por ejemplo Tú compras un vehículo Y tú tienes 4 años De garantía Esa es parte De la estructura Y del conocimiento Que te dije Cuando tú no tienes Ese conocimiento Hay gente Hay gente que entiende Que eso no es así Hay gente que compra Un carro Y se da cuenta Que el carro Se le da mantenimiento Es más factible Entonces contratar Una compañía Para que dé el servicio Y pueda darle Mantenimiento Es una combinación De factores Porque también Tiene un costo Y hay una ley 340 Que tú tienes Que someter Y que tú tienes Que hacer contrato En todo lo que se va A hacer en ayuntamiento Y en cualquier Estamento público Tú tienes que Considerar El factor Tiempo Entonces Nosotros Sí Hemos reclamado La garantía Estamos reclamando Algunos acuerdos De garantía Algunos se habían perdido Porque si tú No le das mantenimiento A los vehículos El mismo contrato Te dice que la garantía Se pierde Entonces la que no se puede Tenemos que Hacer Magia ¿Verdad? Para entre lo que podemos Y entre entender Que la casa Es la que suple Muchas veces Algunos repuestos De algunos camiones En específico Y tú poder Recoger la basura También Entonces Es un equilibrio De muchas cosas Juntas Pero gracias a Dios Estamos saliendo Yo tengo una preguntita Si es posible Con el tema De la recogida Tres veces por semana En el caso De los restaurantes Hospitales O sitios así Vamos a decir Que produzcan Más basura Que la que De una casa normal Pequeña ¿Cómo se están haciendo? O sea ¿Es lo correcto? ¿Tienen algún Algún tema especial Para estos casos? Porque hay veces Por ejemplo Que se yo Una noche Que se bebió muchísimo La gente aquí Le encanta ver las botellas Hay una cultura De la botella Sí Aquí no se ha podido Introducir mucho La barrica de grifo Por un tema cultural Del dominicano Por ver las botellas Que bebe Entonces en ese caso La ayuntada Qué bello Diría Pero es verdad Es bonito Sí Buenas Señora alcalde Buenas Buenas De ver que Somos un ala Está la parte normativa Y está la parte ejecutiva Y aprovechar este momento Para ver la ordenanza 03-11 Que el alcalde Recientemente Sometió una modificación Para soportar Ese tema Con el tema De los residenciales También la parte operativa Con los restaurantes Y sería bueno Aclaremos un poquito Sobre eso Viendo la vista pública Y que pronto Estará sometido Y llevado a comisión En la sala capitular De Santo Domingo Este Bueno Lo primero es Que no dijimos Que la íbamos a recoger Tres días Sino que la gente Tiene derecho A depositarla Tres días a la semana Que son cosas diferentes Nosotros la recogemos Todos los días Porque siempre Que hay basura Nosotros tenemos Que dar al frente A ella Y lo segundo En todo caso Hay que tener Un espacio De transferencia En la basura Que yo consumo Y la basura Que quiero depositar Y si produzco mucho Entonces ese espacio De transferencia Que se llama Zafacón Debe ser más grande Mientras más basura Produzco Más grande Debe ser mi espacio De transferencia En todo caso Hay que entender Que la basura Sigue siendo tuya Hasta tanto El camión Se la lleva Así es que Usted no tiene Ningún derecho A poner la basura Cuando usted quiere Y donde usted quiere Por el hecho De que usted la tiene Ah esta basura Me está volviendo loca Y tus hijos También Te están volviendo loca Entonces La gente Tiene que Tenemos que sincronizarnos Entre lo que Esa base De transferencia Que tú tienes Y el espacio Que hay Para que la ciudad La recoja En ese mismo orden Alcalde Hablábamos Recientemente Aquí en este mismo espacio Sobre la necesidad De la educación En materia De uso Y recolección Y disposición De residuos sólidos Estamos de acuerdo Pero también Se necesita La partecita De régimen De consecuencias Porque por más educación Hasta en países Muy avanzados Siempre hay dos o tres Que desentonan Y lo que garantiza Que se dé un ejemplo Para que otros Dos o tres más No sigan desentonando Es que se aplique Una sanción Quienes no cumplan De manera educada Con estas disposiciones Con las cuales Todos estamos de acuerdo ¿Cuál sería el incentivo Entonces Para que otros No cometan La misma infracción? Bueno Nosotros hemos puesto Ochocientas Y pico de multas Ya llegamos a Ochocientas Veinte multas En todo Incómodo En el Santo Antodomingo Sí Son 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 deliciosas Sí Son Hay unos ingresos Ahí No Ese no es el tema Aunque son ingresos Precisamente andaba Buscando mi celular Porque ahorita Le tiraba fotos A unas multas Y Y bueno Hay multas que llegan Hasta veinte mil pesos Y hasta cincuenta mil pesos Y sesenta mil pesos Y eso quiebra cualquiera Y la verdad es que Para que lo piense Es por el bolsillo Yo creo que hay un plan de pago Y hay que darle Sí ¿Dónde hay tantos sueldos mínimos? Depende de la infracción Bueno Sí A veces se dan En plan Se ayuda Entonces Santo Domingo Este Tenemos Si queremos Nosotros hemos dado La conclusión De que el mejor negocio De una ciudad Es el negocio Del orden Una ciudad Desordenada Es una ciudad Que no vende ¿Qué es vender? Atraer turistas ¿Qué es vender? Atraer inversionistas Atraer el comercio Atraer habitantes Que compren Los apartamentos Porque si Los apartamentos Pueden ser de lujo Y preciosísimos Y si nadie los compra Entonces baja el precio Claro Entonces mientras más gente Quiere esos apartamentos Más aumenta La plusvalía Es una meta de nosotros La plusvalía De la ciudad Y de todo lo que se construye En ella Para eso Tenemos que tener Una ciudad ordenada Y para usted tener Una ciudad ordenada Tiene que tener Régimen de consecuencias El régimen de consecuencias De nosotros Es muy serio Así es que Deje su loquera Deje su loquera Y si no Y si no puede Someterse a nuestro Régimen Mejor múdese Porque en Santo Domingo Este hay que vivir En orden Así es que Estamos poniendo Multas Constantemente Nuestra policía Municipal Trabaja 24 horas Al día Con mucha celeridad Justo ahora Estamos recibiendo 6 nuevas camionetas Y 30 motores Que vamos a poner En la disposición De nuestra policía Municipal Para perseguir El pequeño delito Que déjeme decirle Que hay una conexión Entre el pequeño delito Y el gran delito Es decir Una conexión Entre una ciudad Ordenada Y el índice De homicidio Y eso es una teoría Comprobada Que se llama La teoría De la ventana Que la demostró Guiliani En Nueva York Cuando encontró Una ciudad Hecho un desastre Y producto De aplicar El régimen De consecuencia En el pequeño delito Llegó a convertirle En una de las ciudades Más seguras Del mundo Alcalde Dicen por ahí Que Para poder lograr Que nuestra ciudad Sea La más deseada Y la mejor Del mundo Debe de haber Una marca ciudad Y sabemos Que tenemos Muchas expectativas Cuéntame un poquito Sobre lo que pronto La alcaldía Pudiese estar Presentando Bueno La marca ciudad Fue lo que prometimos Siempre dijimos Me preguntaban ¿Cuál es tu meta? Es establecer De Santo Domingo Esto una marca ciudad ¿Y qué es una marca ciudad? Es un nombre De la ciudad Que sobrepase Por 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 Calidad Por impronta Muchas veces El nombre De hasta Hasta los países Cuando usted habla De la marca Nueva York Esa marca Si la fuéramos A cuantificar Cuesta mucho dinero La marca Tokio La marca Madrid La marca Barcelona Y hoy la marca Medellín Que con su desafío En 20 años Ha logrado posicionarse Como una de las primeras ciudades De América Hoy día Entonces nosotros Queremos que la gente Conozca Santo Domingo Este No como Una ubicación geográfica Que actualmente es Desde su nombre Cuando tú dices Santo Domingo Este Está diciendo Al este De Santo Domingo Es una ubicación No No necesariamente Un nombre Entonces venimos A partir del 16 Si Dios lo permite 16 de octubre Que es la fecha De nuestro cumpleaños Como ciudad Para lanzar La nueva marca ciudad Que es una marca Que estará vinculada Con los emblemas Y con los monumentos Y con las cosas Que tiene Santo Domingo Como son La costa Tenemos la costa Más grande De la República Dominicana De una ciudad Con 22 kilómetros De una costa Totalmente azul Turquesa Preciosa Y tenemos un faro Que es internacionalmente Conocido Y es el monumento Más grande De la República Dominicana Entonces por ahí Andan los asuntos De ubicar eso Para tratar De que Santo Domingo Este Tenga una marca Tenga un emblema Y que finalmente Las personas En Barcelona En Madrid O en Buenos Aires Puedan decir ¿Para dónde voy de vacaciones? Voy para tal lugar Y que nos considere Dentro de su parrilla De oferta Para poder visitar Nuestra ciudad Eso lo vamos a lanzar El próximo 16 de octubre Si Dios lo permite A lo cual Todos ustedes Van a estar invitados Nuestra nueva marca ciudad Gracias Hace unos días Dio Empezaste la recuperación Del Boulevard De las Américas Ah lo notaste Si Si lo noté Empezaste Pues con esa recuperación Y convertirlo En un lugar cultural Y en un lugar Donde las personas Se puedan sentir seguras Muchas de las preguntas Que vi En ese post Del anuncio De la recuperación Fue que si la alcaldía Tenía planeado Poner algunos parques De food truck Hacer propuestas culturales Llevar música Obra Y que sea un esparcimiento Familiar Y divertido Para los más jóvenes Algo sano Porque sabemos Que ahora mismo Nuestra juventud Está viviendo De la rastrería Porque hay que decir Las cosas como son Y todo Y todo es el dembow Y cosas que nos suman Y la juca Bueno La economía naranja Es parte De nuestra meta Hacer lo que es El arte El entretenimiento Parte importante De la ciudad Eso es parte De una ciudad Que la gente Se pueda recrear Que se pueda divertir Libremente Y sobre todo Que pueda caminar Una ciudad Tú la distingues Por tu capacidad De poder caminar En ella Si tú te fijas En las aceras Las aceras Cuando ustedes van A Nueva York Debajo de ese friazo Que uno está Uno va En Times Square Y tú caminas Por horas Y tú ves Y las aceras Tienen Cinco Seis Y a veces Hasta Diez metros Claro Que si hay un lugar Donde es posible En Santo Domingo Y que no estén Llenas de hoyos Que uno con los tacos Se cae Habrá que hacerle El saludo Bueno pues Prepárense Porque lo van a ver Entonces ese boulevard Es parte de ese espacio Que ya está hecho Porque entonces Hay espacios que están hechos Y no lo hemos utilizado Ese boulevard Lo estamos recuperando Con el arte Precisamente Justo ahora Hay artistas nuestros Pintando Curales Vamos a poner Un destacamento Elegante No algo ahí Sino un buen destacamento De la policía municipal Porque de noche Se ha convertido En un refugio Para aquellas personas Desamparadas Y para los Los deambulantes De la calle Y para enfermos Mentales Entonces hay que ocuparlo Vamos a poner Destacamento Vamos a iluminarlo Y vamos a llenarlo Los domingos De actividad A los monumentos Hay que hacerle Una agenda Hay que ponerle Un nombre Y ponerle una agenda Para que la gente Pueda predecir Lo que va a pasar En ello Ahí vamos a dar Concierto Ahí vamos a hacer Obras de teatro Ahí vamos a A vender comida Ahí vamos a pasear Los domingos Y hay que manejar El tránsito El que quiera andar Muy veloz Por Santo Domingo Este que se vaya Por el túnel Porque nosotros Esa parte La vamos a poner Un poquito Más estrecha Sí Precisamente Eso es parte De la seguridad La vamos a poner Más estrecha La vamos a poner Más peatonal Y habrá que pasar Despacio por ahí Porque la familia Va a tener un lugar Aprovecho para decirle Que Santo Domingo Este Ya está dando Los pasos Y ya contrató El maestro Dante Cucurulo Dante Cucurulo Para formar La primera sinfónica Municipal Del país Que van a ser En Santo Domingo Este Y que va a tener Espacios como es Chulísimo Mencionaste Lo de las aceras Dio Y hemos visto Muchas quejas En diferentes provincias Sobre que Muchos negocios Se cogen Las aceras Si tú tienes Un colmado Pues ya tú Pones mesa Y silla Y ya la acera Te pertenece O si tú tienes Una tienda Si tú tienes Una tienda Tú sacas Tu maniquí Los buhoneros Por ejemplo Si los buhoneros Tú pones una fritura En cualquier esquina Y es como que Te pertenece la acera Tú compraste Eso ahí Eso te pertenece Y las personas Los peatones Tienen que bajar A la calle A poder cruzar Y volver a subir Y volver a subir A la acera Cuando pasen Por el local ¿Qué métodos Ustedes están Implementando Con esas personas Que se roban Las aceras? Bueno a ver Hay dos problemas Lo primero es Que es cierto Pero lo primero Que no tenemos acera Porque un metro De acera No es acera Si tú vas A Nueva York Tú tienes 10 metros de acera Y tú tienes Buboneros Tienes gente Haciendo deportes Tienes gente Montando bicicletas Y tienes acera Y no es muy ambicioso Compararlo con Nueva York No para nada Porque Nueva York Cuando lo hicieron Tenían las mismas condiciones Que nosotros Lo que pasa es que ellos pensaron Y nosotros no pensamos Nosotros hacemos la cosa a lo loco Vamos a pensar Ya vamos a pensar Exacto Y nosotros tenemos Acera de un metro Eso no es acera Entonces Eso hace que una doñita Te saca la Porque eso es parte De la vida de una ciudad El bonero El que compra El que vende El problema es que no tenemos Espacios para ello Entonces lo primero Que hay que repensar La ciudad En función de los espacios De hacer Calles más estrechas Y hacer a más ancha Porque las calles No son para echar carrera Ni son para andar Matándose en la calle Es para que también La gente camine Y si la gente No puede caminar No hay negocio No hay diversión No hay nada Y no hay ciudad Entonces Es el primer concepto Nosotros en Santo Domingo Este Sobre todo en Sánchez Sama Y Alma Rosa Tenemos calles anchísimas Que se prestan Para un modelo Donde podemos Estrechar un poco la calle Y poner a hacer a más ancha Y con mejores diseños Para que las personas Caminan Santo Domingo Este Se ha caracterizado Por tener una de las salas Capitulares Siempre más complejas Unos regidores Ahí Rabiosos Que tienen incluso Nombre de apodo Líder Que le arman unos líos A cualquiera Tienen una buena En este caso Conociendo Lo vital Lo vital Que es para La gobernabilidad ¿Cómo se lleva Digo Astacio Con Con sus Regidores? Bueno Yo creo En los acuerdos Yo creo Que la única manera De que un país Avance Es si hay acuerdos Y por eso República Dominicana Es un país Que crece Porque Con todas Sus dificultades No ponemos de acuerdo Haití no se pone de acuerdo Venezuela le está costando Y hay otros países Donde simplemente Hay dictadura Porque no hay acuerdo Pero República Dominicana Ha logrado Sobreponerse Porque a pesar De nuestros choques Y de nuestras diferencias Cada 16 de mayo De cada 4 años Vamos a las elecciones Y aceptamos Lo que pasa De ahí en adelante Aunque nos duela Entonces La sala Capitular Tiene su función Que es fiscalizar Y normar Los asuntos Que tienen que ver Con el ejecutivo De la alcaldía Y yo respeto Esos espacios Tengo mis límites Claro Y trato De manejarme Con transparencia A fin de que ellos Puedan hacer Su trabajo Con libertad Yo creo Que hasta ahora Nos hemos llevado Bastante bien Y en cuanto Esté de mi parte Así será Todo lo que se pueda Porque la que sufre Es la ciudad Por ejemplo Ahora mismo Nosotros tenemos Un presupuesto En 2023 Porque la sala Capitular Y el anterior Alcalde No pudieron Ponerse de acuerdo Y quien sufre Es la ciudad Está sufriendo Un presupuesto Que no es el que le toca Porque no hubo acuerdo Y eso no es gobernabilidad La gobernabilidad Es acuerdo Y para llegar a acuerdo Hay que ceder Hay que ceder Hay que saber Que el debate Es importante Debatir Pero después Que llegamos a un acuerdo Hay que respetarlo O sea Eso es todo El principio del acuerdo Debata todo lo que usted quiera Pongo un deadline O sea Pongo un límite Y votemos Y cuando se ganó Se acabó Ya ganamos Y se acabó No hay problema Entonces Yo he aprendido eso Temprano en la vida Lo practico Lo vivo Y en cuanto esté De mi parte Vamos a hacer el esfuerzo Para que mantengamos Los acuerdos Usted tiene Claro No importa Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos bien Lo hacemos Lo que me preguntaste Es ser pastor Bueno Yo prometí en mi vida Ser pastor Y yo seré pastor Hasta que me entierren Ok Y si me entierran Le quito el puesto Al valor del cementerio Y sigo siendo pastor Pero yo soy un pastor Que predica Todos los domingos Voy a mi iglesia Todos los domingos Y que tengo Un cuerpo de líderes Que nos ayudan En las demás áreas Administrativas De la iglesia Y luego Como alcalde Bueno Trabajo hasta las 3 de la madrugada 2 de la madrugada Ese es mi promedio De trabajo Empiezo un poquito Más tarde en la mañana Para poder darme el lujo De despachar Muchísimas cosas En la tarde Porque la ciudad Corre de noche La gente no sabe Que para tú tener Una ciudad dorrenada Tú tienes que aprovechar Las noches Yo no puedo trabajar Al mismo ritmo que ustedes Ustedes necesitan Levantarse En cuanto a una ciudad limpia Alguien tiene que hacerlo Un camión No siempre puede estar En el medio Y eso ha reducido La cantidad de gasoil Que se consume Porque de noche Se consume menos gasoil Claro Porque no hay tapones Ha reducido los tapones Menos sol Ha reducido el sol Los obreros no se quejan Y hasta yo Trabajo con más libertad Cuando despacho Desde mi oficina Y eso me permite Optimizar el tiempo Bueno pues Muchísimas gracias Al alcalde Dio Astacio Bueno yo quería decir algo Ah claro Los micrófonos son suyos Que estoy Muy de acuerdo Y que quiero Que se dé La reforma constitucional Que plantea el presidente Luis Abinader Bueno yo no sé Pero debo decirlo Por verdad Y porque conviene A este país Yo creo que Yo creo Que a ningún presidente De la República Dominicana Le había tocado Asumir el poder Bajo tanto nivel De adversidad Como el que lo recibió Luis Abinader Ningún dominicano Había manejado Lo que es una pandemia Al asumir un poder Pudimos manejarla Pero no asumir el poder Bajo una pandemia Creo Que desde Ulises Espaillat Y posiblemente Un poquito Juan Bosch No había aparecido Un dominicano Que quisiera Quitarse el poder O sea Entiende eso Quisiera un presidente Que quiera Quitarse el poder Y Luis Abinader Ha apuntado A quitarse el poder A quitarse el poder En distintas áreas Desde el punto de vista De lo judicial Desde el punto de vista De establecer Intentar establecer Un candado Para no Modificación De la constitución Porque oye esto Peña Gómez Escribió una tesis Muy interesante Se llama La constitución dominicana Y la gobernabilidad Y el sistema democrático Y él señala En este momento Son 39 En ese momento Eran como 32 O 33 veces Que se había modificado La constitución Había modificado La constitución Para Mejorarse Asimismo El tiempo De gobernanza O sea Todas las veces Que se intervino La constitución Es para intentar Que el presidente De turno Tuviera más tiempo Al punto De que hubo momentos En la historia De nuestro país Que se gobernaba Por un año O sea Luperón Nada más Pudo gobernar Por un año Y eso estaba Establecido En la constitución Porque siempre Se tocó Siempre se tocó A beneficio Del gobernante De turno O de los que Estaban afuera O del que Está adentro Por eso yo creo Que esto no es Un tema De politiquería Es un tema De país Yo le doy Mi voto De confianza Al presidente Quisiera Que esa reforma Se dé Porque además Esa reforma Va a beneficiar A las alcaldías Que es otra manera De quitarse Poder Es posible Que se establezca Por constitución El porcentaje Que hay que darle A la alcaldía De tal manera Que no lo viole Cada presidente De turno Que llega Así es que Toda mi felicitación Y todo mi empuje Y ojalá Que el dominicano Entienda Que esto es una Modificación histórica De la constitución Que nos va a convenir A todos Bueno Atento el equipo De RCC Para que plasme Esas informaciones En todas nuestras Redes Portales Y noticias Gracias A nuestro Alcalde De Santo Domingo Este Digo Astacio Estaremos en octubre Dios mediante Acompañándole En ese lanzamiento Y pues las puertas Abiertas acá Para que cada vez Que tenga buenas nuevas Les recibamos aquí Estau Estou Est Lessone Estudi